Hola chicos muy buenas estamos con el siguiente video de critica rapida y el siguiente es Alfonso Valle Rey entonces me escribió unas pocas fotos de las que he tomado que subía hace no mucho este verano ha empezado con la fotografía así que son sus primeros pasos esto esta bien seria interesante verlo aqui tenemos el enlace y hay que tener en cuenta que esta usando una Nikon D80 de mi padre y el JPG en una esta retocada salvo la primera que subí que creo que se nota bueno en este caso ya es un poco diferente porque no son fotos retocadas por lo cual es importante saberlo vamos a ver empezamos con la primera esta esta bien esta es bonita la primera simplemente como que no veo ningún mensaje no me dice nada pero esta si esta si porque veo un niño y un chico me gusta osea ha hecho como varias cosas a la vez no primero una toma del agua que cae que es muy bonito muy bonito luego ha hecho una foto del chico y luego el color es como muy antiguo como medio sepia no como como con carrete y me gusta mucho como como ha quedado esta foto es muy buena a mi personalmente me encanta excepto el pequeño defecto que le veo que no tiene porque ser un defecto es el ruido que se ha producido puede que la foto haya sido muy oscura o puede que simplemente hayas usado un valor de ISO bastante alto pero no esta mal simplemente es algo que noto bonita foto del gato y veo un balance de blancos incorrecto esto es tal vez por la cámara si no las has editado pues la cámara decide automáticamente el balance de blancos que tiene que poner y la diferencia entre Canon y Nikon es una de las principales diferencias según lo que he visto yo es que las Nikon suelen poner el balance de blancos un poquito mas atrás osea un poquito mas frio por lo cual esto aqui que tiene que ser blanco es un poco azul aqui tambien tal vez el gato esta viendo la tele o hay una luz azul o lo que sea pero el balance de blancos no lo veo muy correcto yo asi que hay que tenerlo en cuenta y tener cuidado con esto aqui tenemos lo mismo lo que tiene que ser blanco es realmente azul especialmente en concreto me refiero al gato cuando haces una foto por ejemplo si estamos hablando de este gato en un principio tienes que enfocar en el ojo mas cercano tal vez tu has enfocado de forma automática donde la cámara haya decidido pero te recomiendo si te cuesta seleccionar para cada toma el punto de enfoque que tu quieres usar pues por lo menos seleccionar el del medio enfocar donde tu quieres enfocar y luego el encuadrar porque lo que se consigue es esto muchas veces al usar nuestro enfoque en nuestros puntos de enfoque en modo automático es que muchas veces se enfoca la cámara en un sitio que no tiene que enfocar porque la cámara no es tan inteligente no sabe que este es el ojo y no sabe que hay que enfocar en el primer ojo que se ve pero es un consejo que te ve para mejorar esto bien tal vez seria un poco mas interesante si hubieras enfocado en esta pieza de metal me gusta es muy bonito otra vez si el blanco fuera blanco tal vez tienes algún tipo de ajuste activado yo no creo que las micons si hacen el blanco un poquito mas frio osea un poquito mas azul pero yo creo que ya no es por tu cámara porque veo varias fotos y en todas ellas te pasa lo mismo yo creo que no es por por el balance blanco sino por algun modo de escena que has seleccionado o algo que te hace el blanco un poquito mas azul de lo normal esta es bonita parece un fondo de pantalla de windows vista pero tambien noto por aqui ruido un poquito no es que sea malo simplemente lo digo esta es muy bonita no entiendo ni lo que es pero me gusta bueno sera algun tipo de flor no? si es muy bonito es muy bonito yo tal vez usaria una apertura un poquito mas cerrada un pelin mas por lo menos para que se vea desde aqui hasta aqui porque es que si no me entero lo que es exactamente esto bueno creo que es una flor si pero tampoco estoy seguro cerrando un poquito mas el diafragma vas a enfocar un poquito mas de esto o alejandote un poco pero esta bien interesante tambien 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 algo raro con el balance de blancos no se lo que pasa exactamente esto es una foto buena bien enfocada donde tiene que ser enfocada y un balance de blancos casi correcto aunque tambien aqui el blanco lo veo azul osea este color de aqui es correcto esta bien pero lo blanco lo veo azul tienes algo en la camara tienes que echarle un vistazo y ver lo que es aunque esto si hubieras disparado en drago esto corregirlo es nada es pinchar en un boton y te lo corrige automaticamente y te saldria bien yo personalmente no me preocupo por esto por el balance de blancos no me preocupo nunca cuando lo disparo en drago pero aun asi lo tengo ajustado porque tu puedes tener un balance de blancos según la camara pero es que aparte de esto tu puedes decirle a la camara no me gusta porque las camaras canon hacen los colores un poquito mas calidos entonces yo quiero algo exactamente como es por lo cual puedo ajustarlo puedo decir mira que me lo estas haciendo un poco demasiado amarillo echo un poquito para atras mete un poquito asi al azul y asi se queda el blanco realmente blanco y la foto a veces parece demasiado plana sin mucho contraste y tal pero yo disparo en drago y prefiero que sea asi si tu disparas en jpg tienes que tener en cuenta todas estas cosas al fin y al cabo es mas complicado disparar en jpg porque tu crees que que la camara te lo hace todo y si que te lo hace pero luego para corregirlo pierdes calidad y si disparas en drago si estas obligado a editar todas las fotos porque sino no las puedes publicar pero tienes esta flexibilidad y ademas vas a acumular mucha experiencia editando esta foto es muy buena en este caso no veo ruido como en los anteriores veo unos colores muy bonitos unos tonos muy suaves el balance de blancos aqui lo veo correcto y en general bien aqui ha pintado algo con luz eh ha sido interesante jajaja es divertido si esta bastante bien esta es muy buena este es un balance de blancos correcto me da igual que camara usas que que ajustes tienes pero yo te digo que esta foto es correcta en cuanto al balance de blancos eh esta no al ser esto esta flor demasiado amarilla la camara se equivoco un poquito como no tiene ninguna parte que sea blanca de la foto no puedes decidirlo de forma correcta entonces pues te la ha puesto un poquito mas cálida de lo que es en realidad pero esta esto es una foto eh con un equilibrio de blancos eh correcto eh te lo digo mas que nada para que veas tal vez parece muy plana si tu puedes añadirle contraste puedes hacer cosas pero pero es correcta esto es bueno no me transmiten nada aquí me gustan los colores bastante correctos por cierto muy correctos lo blanco es blanco lo amarillo es amarillo lo naranja es naranja me gusta me gusta esto tiene unos colores muy exactos pero lo que no me gusta de de esto disparar en JPG es que la camara te hace un retoque tu crees que no las retocas y que son las fotos reales pero es que no son las fotos reales la camara te hace un retoque según lo que a ella le parece bien y y puede ser correcto o no pero es que no es tu retoque por eso recomiendo usar raw esta foto es muy buena yo le añadiría un poquito más de contraste pero es buena se nota que esto detrás es un gato y me gusta mucho como muy bien hecha y estas son y estas han sido las fotos bueno vamos a salir de aqui eeeh bueno te voy a decir lo que la opinion que tengo en un principio tienes algunas fotos muy muy interesantes y muy bonitas eeeh pero el hecho de que disparas en JPG te quita libertad te quita creatividad porque puedes decir si pero es que esto de retocar las fotos ya no es lo mismo como la foto real pero te estas equivocando porque si es esto lo que piensas si no es esto pues olvídate de lo que te estoy diciendo pero supongo que es esto lo que piensas muchas veces que al editar una foto al retocarla ya no es lo mismo ya no es la foto que has hecho pero es que no es verdad porque cada foto necesita un un pasar por un proceso de post procesado vale entonces en este post procesado tu podrías corregir estos balances este balance de blancos que en algunas fotos lo tenias mal eeeh este contraste que te faltaba en algunas de las fotos podrías corregirlo y sin perder calidad eeeh y puedes decir si pero es que antes la fotografía no era así eso tampoco es verdad porque cuando un fotógrafo hacia sus fotos luego se iba al laboratorio y en el laboratorio hacia lo que hoy en día estamos haciendo en Photoshop y lo que estamos haciendo en Lightroom eeeh hacia el revelado y según su gusto hacia la foto más clara más oscura con más contraste con menos contraste eeeh lo que te quiero decir con esto que es que el retoque existia ya de antes y y se ha practicado siempre y y el formato oral se parece mucho a los negativos eeeh analógicos porque primero haces la foto luego la llevas al laboratorio y la la le haces el post procesado de la misma manera con el formato oral eeeh no haces la foto ya no es una no es una foto es un archivo no es una foto que se la puedes dar a alguien igual que el negativo tiene que pasar por un proceso de post procesado para que sea editada normalizada y todo esto y luego ya se se puede entregar al cliente o eeeh colgarla en la pared o en facebook o en flicker o lo que sea eeeh entonces te quiero decir que este es un proceso totalmente natural y eeeh el proceso normal de una foto hacerla y luego editarla eeeh lo de jpg no me gusta simplemente porque la cámara decide hacer un retoque que puede decir que no pero es que calcula muchas cosas y toma decisiones por tu parte que no tiene por que ser correctas en esta foto que estamos viendo aquí es correcto en esto tal vez si pero en esta yo no dejaré estos colores esto lo veo muy azul esto no es tan azul simplemente es oscuro porque eeeh hay nubes hay lluvia y todo eso pero pero no ha sido tan azul y a mi me gustaría corregirlo y al corregirlo al ser jpg pues pierdo calidad eso es lo que te puedo eeeh decir alfonso espero que que esto haya podido eeeh ayudarte eeeh inspirarte a seguir adelante y y espero espero haberte convencido de probar por lo menos el formato rado porque cuando empiezas una vez y ya no hay vuelta atrás esto es como como probar linux no no vuelves atrás o probar mac no vuelves atrás pues es lo mismo con el formato rado tu lo pruebas te acostumbras y luego te das cuenta de de la libertad que te da para transformar una foto fotos que he hecho tan eeeh tan subexpuestas que que han salido totalmente negras he podido recuperar casi todo de casi todo es increíble o fotos un poco sobre expuestas también puedo recuperar detalles esto con jpg no puedes hacer nada y esto ha sido mmm nos vemos en el siguiente video chicos chao si te gusta la serie de videos de crítica rápida te animo a que envies un enlace al correo critica arroba fotoescalera.com y eeeh simplemente me tienes que enviar un enlace a tu portfolio tu pagina web tu pagina de facebook o algún sitio donde tengas unas cuantas fotos bien ordenadas eeeh yo las voy a mirar y voy a grabar un video igual que este eeeh dándote ideas de como puedes mejorar ideas de como puedes cambiar algunas fotos o algunas cosas que tal vez no influyen muy bien a tu portfolio o eeeh simplemente diciéndote lo lo que haces bien y mal eeeh siempre es una crítica constructiva y no destructiva por lo cual te animo a participar puedes enviarme un correo con tu con tu enlace en eeeh critica arroba fotoescalera punto com y 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